Todo en calma, solo quiero que se aplique el karma Vendo mi alma al más maldito, más madafaka Tengo un trauma que me hace alejarme de almohada Se llama Chris Me hablen a mí de realidad Todo es letal, no hay límite en mis parábolas Si gustas aclarar algo, aquí estoy, que obolas Humildemente hablar mierda, no te hace alguien real Muchos presumen de ser calles, hoy igual me da mi enfermo ¿Qué tal banda? Pues hace poco les hablé de que Millonario había sido víctima de los policías Y en esta ocasión el rapero alemán también fue víctima de ellos Pues estuvo subiendo varias historias en su Instagram En las cuales dio a conocer toda esta información que pues les traigo en este video Les resumo rápido lo que pasó y les pongo pues las pruebas El rapero se queja de que fue extorsionado por los policías Porque querían llevárselo preso por traer menos de 5 gramos de cannabis Y que le pedían 25 mil pesos para dejarlo libre Y los acusó de que le robaron varias pertenencias de valor Pero bueno, sin más, veamos lo que dijo ¿Ahora qué? ¿Los acusó a los últimos cuatro? ¿Los acusó a los últimos cuatro? ¿Le continúan más estrella? Aquí en la casa y el chile de huevos, yo sé que no se puede portar marihuana, no puede extraer porque aquí en México no es legal todavía, yo no sabía que traemos moto, le dije al oficial, revise lo que tenga que revisar, no traigo nada porque yo ya sé cómo está el pedo aquí en la Ciudad de México, entonces no me gusta manejar ya portando marihuana, siempre la tengo en el estudio o la tengo en mi casa, ya no ando con nada en el carro, entonces nos revisaron y al Blaze le encontraron un grinder que tenía no menos de 5 gramos de moto y por eso en cantidad me pidieron 25 mil bolas y de ahí todo lo que ya les platiqué, pero pues bueno, así va a estar México, ya saben que está de la mierda y la chota que está de la verga. Eso y eso es lo que viven día a día todos los marihuanos de México a la verga y no nomás los marihuanos, la pinche extorsión de la policía en todos los sentidos a la verga, solo que nos enfrentamos la gente que les sale a chingar, a trabajar, a ganarse su pinche vicio, aunque sean viciosos, la gente es honrada y sale a chingarle y eso es lo que se enfrentaría a la gente, que llegue una chota y te diga, ok ya te agarré con mota, dame los 5 mil que te ganas a la quincena trabajando por partiendo telomos, dame los hijos de su puta madre, pinches aprovechados de mierda, pero les va a llegar el karma a sus pinche chotas ratas de mierda de una de raza, o sea, ojalá un día cambie este pinche pedo, nosotros tenemos que cambiarlo. Es la neta, ¿no? O sea, si la mota fuera legal en México esto no hubiera pasado, si pudiéramos traer 5 gramos o 10 gramos que se pudiera aportar cada persona esto no hubiera pasado y no tener un pinche pretexto para decirme, te voy a llevar al ministerio público y te voy a esto y el otro, ¿sabes? Entonces, y haga algo pinche presidente, señor presidente a la verga. ¿Cómo ven todo este, pues, despapalle, por así decirlo, de estos policías que, pues, lamentablemente extorsionaron a este alemán? Aunque, pues, aquí hay varios puntos de vista. Yo no quiero opinar, los quiero dejar a su criterio y que ustedes mismos, pues, opinen en los comentarios qué es lo que piensan respecto a este tema, respecto a lo que pasó, respecto a lo que dice alemán. Sin más que añadir, saludos, banda. ¡Gracias! 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 Gracias.